¿Dónde va a poner la entrada? 23 adultos mayores en riesgo social viven en el hogar de ancianos de Piedades de Santa Ana. Muchos de ellos vienen de familias en riesgo social o bien eran indigentes, por lo que las visitas no son frecuentes. Bueno, yo tengo familia, pero mejor cada quien en su lugar, porque van a venir a hablarme, carajadas diferentes mejor, estoy tranquilo. Y yo aquí, digamos, estoy muy agradecido con el trato que tiene uno, las hermanas, las empleadas, los empleados. La única compañía que reciben es la de los miembros de la Fundación ABS. Nosotros hacemos actividades de diferentes tipos, a los adultos mayores les gusta jugar bingo, hacemos estimulación mental, ejercicio físico, manualidades, muchas actividades para mantenerlos entretenidos y muy contentos. Sin embargo, para seguir cumpliendo con esta labor social, la Fundación requiere de la ayuda de los costarricenses. Bueno, el día de mañana, sábado 25, en Home, ahí en Lindora, el Bar Home, vamos a hacer una fiesta para recortar fondos para lo que son las instituciones con que trabajamos, ya sea para todas las fiestas que vamos a hacer en lo que queda al año, tanto para las necesidades de ellos que tienen ahorita. Entre las necesidades que existen en este y otros hogares de ancianos, están el material didáctico, ropa y artículos personales. Si usted quiere ayudar, comuníquese con la Fundación a través de la página web www.proyectoabs.com.